A las 8 de acá, a las 7 de ustedes, estoy disponible Si se juega desde la 8 en adelante El resto del día podemos jugar cualquier juego Oye, Clau ¿A quién pusiste? ¿Se tiró? A mí no A mí no A él, ¿a quién puso? Ah, puso, puso, creo que puso el Clau El Clau, eh Ah, no Esto no puede ser real No importa Cabros, estoy en el auto azul por secado Bueno, me acaben en voz No, me escucho doble Clau, si me escuchaste no me maté, porfa Ah Espera, el secado te voy a estar a secado No El que hace que me escuche doble Aló, aló Aló, aló, aló Aló, aló, aló Aló, aló, aló Aló, aló, aló Ya estoy solo para grabar El de la goina no es A ver, el software Aló, aló Aló El software Quiso lo del traje ¿Qué pasó? Tanti, está conmigo, que eso está El de la goina no tengo que traer Ah no? No, no, no Yo acá ¿Claro es quien pudo llamar a Tommy Yerby? Ay, es que gris, el va ¿Qué gris, Guasol? Ya, cabrón, ¿qué pasó? No, no, no No, no No, no Ah, es Carly Ah, es Carly Cabrón, acá está la torre para llamar al Yerby Cabrón, vos para allá Acá hay dos personas, ¿quiénes son las dos? Yo Voy, voy Ah, pues yo voy a llamarme al Yerby Oye, que onda el Yerby Ya estoy llamado hermano Ni siquiera llegué a la calle Vámonos No, 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 no Es que me acabo de mandar No, es que me acabo de mandar La grabamos ya después, miren No